El operativo que se realiza en la capital duranguense para concientizar a los motociclistas de la importancia de usar casco, no traer niños y de manera general para respetar el reglamento, ha arrojado el aseguramiento de 34 motos. Y aunque la mayoría acepta tomar su curso, otros prefieren pagar una multa de mil pesos. Así lo comentó Luis Enrique Muñoz Torres, subdirector municipal de Vialidad. Sí, mire, desde lo que se montó el operativo de motos, se han recogido 34 motos que hemos depositado en las pensiones correspondientes, mismos que los conductores han acudido puntualmente a realizar los cursos, las pláticas informativas y la concientización por parte del Departamento de Educación Vial. Tuvimos algunos conductores de motociclistas que no quisieron ir al curso, no accedieron a esa propuesta que nosotros le estábamos haciendo. Por ende, pues bueno, pues se elaboró la infracción correspondiente, se le retuvo un documento como lo marca el reglamento y pues tuvieron que pagar sus infracciones. ¿La infracción a cuánto asciende? Alrededor de mil pesos. ¿Y el curso dura? 45 minutos. ¿Qué es lo que se aborda en este curso? Pues en este curso se aborda los equipamientos de seguridad, el buen uso de ellos, lo que interviene o lo que les ayuda para en caso de algún accidente, no sufran lesiones de consideración, manejos a la defensiva, a la ofensiva, lo que es el reglamento propiamente, todas las disposiciones para ellos y que tienen que respetarlo de una manera que, bueno, pues eviten el riesgo de algún accidente en la vía pública.